El día de hoy estamos haciendo la primera vigilia del año de 2019. Nos encontramos un grupo de siete activistas de Puebla Animal Safe. Estamos en el rastro municipal de Puebla para documentar lo que sucede aquí, lo que sucede con los animales. Todos los días mueren cientos de animales en los rastros, miles de animales en cada uno de estos. Normalmente la gente no sabe qué es lo que pasa con los animales después, cómo llegan a la mesa, cómo llega alguien a su mesa. Y normalizan demasiado la violencia. Nosotros queremos llegar el mensaje a las personas que los animales no están aquí para nosotros. No son un objeto que necesitan y requieren el mismo derecho como tal para ser reconocidos como nosotros, como humanos. Acabamos de parar a un camión que trae unos cerdos ya directo para el matadero. Lo que queremos es mostrarles las condiciones en las que ellos se encuentran. Ellos quieren vivir, vienen escasados y les otorgamos un poco de agua. Ellos también tienen emociones, tienen sentimientos, merecen vivir. Nunca han tenido una muestra de cariño en su vida. Por eso nosotros creemos que es importante, aunque sea por un momento, estar aquí para ellos. Como pueden ver, pues están los cadáveres de los animales. Y la razón por la que nosotros los mostramos es también para que ustedes vean que esto no es un ingrediente, no es un pedazo de algo que puedes poner en tu mesa. Es un individuo que siente. ¿Desde hace cuánto tiempo están haciendo aquí en Puebla las vigilias? Empezamos hace seis meses aproximadamente a realizar vigilias aquí en el Vasco Municipal de Puebla. La verdad es que somos muy pocos tarivistas, todavía nos falta como que la gente empatice y quiera conectar con nosotros. Entonces eso quiere decir que necesitamos más como ustedes que están viendo. Sean partes, sean testigos, vengan con nosotros a una de las vigilias de Animal Safe, miren lo que sucede, empaticen, conecten con un animal, mírenlo a los ojos para que puedan ver que no quiere morir. Tómense un minuto, piensen en los rostros de esos individuos y colóquenles un nombre. Hagan una historia en la que cuenten lo que pudieron haber vivido de no ser vistos como objetos. Imagínense los libres, imagínense los conviviendo con otros de su especie, siendo cuidados, siendo amados. Gracias por ver el video.